En la eternidad Escucha estas notas muy sentidas de mi piano Que brotan de mi alma enamorada Recorren las distancias infinitas de mi vida Se acercan solo a ti para arrullarte Escucha el susurro de mi vida que te llama Te dice en vida mía la gran falta que me haces Mis noches solo son para escribir tierras canciones En mis sueños de amor que tú le brindas Solo deseo estar contigo a cada instante Compañero en la alegría y en tristeza siempre amarte Que broten de tus labios la sonrisa más divina Aquellos besos tiernos que me inspiran Para ti El amor ha llegado Escucha el susurro de mi vida que te llama Te dice en vida mía la gran falta que me haces Mis noches solo son para escribir tierras canciones Que solo con tu voz se hacen canciones Solo deseo estar contigo a cada instante Compañero en la alegría y en tristeza siempre amarte Que broten de tus labios la sonrisa más divina Aquellos besos tiernos que me inspiran Aquellos besos tiernos que me inspiran Solo deseo estar contigo a cada instante Compañero en la alegría y en tristeza siempre amarte Que broten de tus labios la sonrisa más divina Aquellos besos tiernos que me inspiran Y seguiré soñando Y seguiré soñando Con el alma enamorada De amor Solo deseo estar contigo a cada instante Compañero en la alegría y en tristeza siempre amarte Que broten de tus labios la sonrisa más divina Aquellos besos tiernos que me inspiran Aquellos besos tiernos que me inspiran Aquellos besos tiernos que me inspiran